¿Qué tal amigos y amigas? Ahora vamos a prepararnos un Daiquiri de kiwi. Acompáñenme. Lo que vamos a necesitar, ahí les va. Limón, una copita medidora, un caballito, kiwi, aquí ya tenemos lo pelado. Nuestro vaso coquetón para que luzca la bebida. Un ron blanco, jarabe natural, hielo y bueno, una licuada para hacer nuestro frizz. Bien, en esta copita medidora nos da la facilidad para preparar las bebidas, es de 4 y de 2 onzas, pero no es indispensable. Tenemos hielo, nuestro kiwi ya previamente pelado y limón. Vamos a utilizar el jugo de medio limón. Vamos a poner el kiwi en la licuadora. Le vamos a exprimir el jugo de medio limón. Con la otra mitad vamos a cortar una rebanadita para que luzca nuestro vaso, no guste más adelante. Y le vamos a agregar 2 onzas de jarabe natural. Si ustedes quieren un poquito más dulce, le pueden poner un poquito más. Igual en el alcohol, nosotros vamos a poner 2 onzas igualmente. Si quieren que esté un poquito más cargadito, pues igual. Es al gusto o menos, ¿verdad? Vamos a poner hielo al gusto. Y a continuación procedemos a moler. Listo, quedó nuestra bebida. Qué fácil, qué rápido, la verdad. Y quedó riquísimo. Se los recomiendo mucho para esta temporada de verano que ya viene. Por favor, déjame tus comentarios. Saludos. 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 Saludos.